Música Hey que tal pelados de Coriban yo soy Lortano66 y bienvenidos en otra vez a una revisión No es cierto, no es ninguna revisión, es un tutorial de como comprar en la pagina BigBathToyStore.com Y es que en los últimos videos me han hecho unas preguntas bastante interesantes y han sido recurrentes En donde si es seguro comprar en BigBathToyStore.com y si hacen envíos internacionales y ambas preguntas son afirmativas Si es seguro y si hacen envíos internacionales Lo primero que tienen que hacer es crear una cuenta, las cuentas se crean como cualquier otro sitio en internet En donde te van a pedir tu nombre, correo electrónico, la dirección a donde quieres que te envíen las cosas Y también agregar una forma de pago, puede ser Paypal o alguna tarjeta de débito o de crédito Una vez que ya hayas creado tu cuenta, pues ya puedes empezar a fantasear con todas las cosas que tú puedes llegar a tener Aquí a través de esta fabulosa página en internet Y pues se hace una especie de summary, un resumen de todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has comprado Entonces para fines prácticos vamos a iniciar y vamos a meternos a la sección de Star Wars Que yo creo que es la que a todos nos emociona, por lo menos es la que yo más frecuento Porque ya he comprado algunas que otras cosas de Marvel y de Dragon Ball Entonces aquí podemos ver que tenemos la línea de The Black Series, las Figure Arts Por si me han preguntado dónde compras las Figure Arts, pues es aquí mismo Tenemos la Vintage Collection, Mafex, Movie Realization Y están todas las preórdenes que existen de Star Wars Así como las Hot Toys, puedes ver todos los apartados o que sean así como los descuentos que existen Y también pues las diferentes marcas, como por ejemplo las estatuillas que son las Koto Aquí podemos ver los Pops y los Modern Kids Entonces realmente prácticamente están todas las líneas que existen en el momento de manera comercial y de manera masiva Pues aquí tú las puedes encontrar a un muy buen precio Entonces vamos a meternos aquí a lo que son las Black Series para ver qué es lo que hay Por ejemplo ahí podemos ver a Reva en $25 Podemos ver a toda la Wave Archive en $89 Podemos ver ahí a Grievous que estaba en $33 Y pues aquí está todo lo que nosotros podemos ver Si ustedes en la parte izquierda de la figura ven en verde, quiere decir que está disponible Si está en color azul, quiere decir que es para preordenar O sea, quiere por ejemplo ese soldado rebelde Bueno, que está arriba de la Wave esa Por ejemplo, ahí está ese Boba Fett Archive Estaba disponible, pero tú lo puedes preordenar nuevamente para que te llegue a tu casa Pero vamos a seleccionar a Jaina solo Pues para agregarla aquí al carrito Podemos ver que es un costo de $25 Y vamos a seleccionar Vamos a ver qué más que hay A ver, parece tantito, parece tantito Le tienes que poner en Checkout Por ejemplo, que son $25 Checkout para poder pasar a la siguiente página Para que te haga el cálculo del envío Este envío sería así como que Básico para California, para Estados Unidos En donde el costo de envío dentro de Estados Unidos es de $4 Aquí sería un total de $29 Este que me estarían, que me estarían cobrando Si le pones en Place Order Quiere decir que ya a partir de ese momento tú ya estás comprando la figura Y pues no, no lo vamos a hacer así Vamos a cambiar la dirección Vamos a poner aquí, bueno maldito sea Ahí se ve mi nombre, ya saben cómo me llamo Ahí está la dirección de Tijuana, Baja California Y en la dirección hacia Tijuana, Baja California El costo del envío no es tanto Son $23, pero tú dices, maldita sea Son $23, me sale casi el mismo costo que comprar O sea, la figura me cuesta lo mismo que el envío Aquí lo que se tiene que hacer Y el gran truco es comprar varias figuras Meter varias figuras Vamos a seleccionar la Ciudad de México Para ver si realmente aumenta Y como ustedes se pueden dar cuenta No aumenta para nada Si el costo son $22.59 Más aparte la figura Queden $48 dólares O sea, esto realmente vale la pena Cuando, o mejor dicho Pagar ese envío Cuando tú vas a meter varias cosas Más de una figura Por ejemplo, aquí metimos a China Solo Vamos a ver qué más vamos a agregar Vamos a ingresar a Figure Arts Para ver qué es lo que nos encontramos Y aquí en Figure Arts Están las más recientes Obviamente ya hay Así como que algunas Algunas viejitas Pero por lo general Siempre están las más Están las más recientes Y aquí como que se me antoja Se me antoja meter a Han Solo Han Solo está en $70 dólares Y vamos a agregarlo Al carrito de compras Y aquí tenemos ya a Han Solo Sí, vamos a ponerle Ok, añadir al carrito Perfecto Y aquí ya tenemos a dos figuras A China Solo Y a Han Solo Tenemos a padre e hija Nos vamos a ir nuevamente A lo que es este Para que vean el envío Son $23 dólares Por dos figuras Así como que ya está Ya está costeando Ya está conviniendo aquí Vamos a meternos otra vez A Star Wars Y vamos a agregar Figuras de otra línea Ya tenemos Black Series Ya tenemos Figure Arts Vamos a meter ¿Qué les parece? Si nos vamos a la Vintage Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar A este ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién metemos? Rápidamente Rápidamente Ah sí, algo muy importante Sí, vamos a meter a Clato Sí, vamos a meter a Clato Sí, es Clato Sí, yo siempre le he dicho Clato Clato está en $16 dólares Es una figura de la cuarta wave Ya tenemos cuatro ítems Cuatro artículos aquí en el carrito Y pues vamos a meternos Antes de eso Quiero mostrar lo siguiente Cuando del lado izquierdo aparece en rojo Quiere decir que el artículo está agotado No se preocupen Aquí BigBadToyStore.com Está surtiendo constantemente Todas las figuras Vamos a agregar una Mafex Miren, este Calorran está en $35 dólares Vamos a agregar a ese A ese Boba Fett Que está en $60 dólares Que realmente $60 dólares Por una Mafex Es un precio bastante justo Es un precio bastante bueno Y ya tenemos cuatro ítems En el carrito Tenemos a China Solo Han Solo Tenemos a Clato Y tenemos a Boba Fett Entonces vamos a poner aquí En la Ciudad de México El, el, ¿cómo se llama? Para el envío Y sería Lo siguiente Muy antes de que vayamos a continuar Bueno, aquí podemos apreciar Que son cuatro figuras El total $196 dólares Y el envío solamente aumentó O sea, realmente aquí es donde yo les digo Que meten muchísimas cosas al carrito Para que no estén pagando $20 dólares Por cada envío Muy importante Hay tres opciones Que es la opción económica Que son $16 dólares Pero dice No Tracking Number Y ahí es Buyer's Risk Eso que es Riesgo Para el comprador O sea, realmente Envían la figura Y nadie va a saber Si te va a llegar o no Aproximadamente El tiempo de arribo es En estas dos primeras opciones Es de tres meses Pero si seleccionas La de abajo La de $27 dólares El envío Tarda aproximadamente Un mes En llegar a tu domicilio Y es totalmente seguro Comprar a través de esta página Yo no les recomiendo Que hagan la primera Y segunda opción Sino que se vayan Con la opción más cara Entonces pues aquí amigos Ya tenemos Todo lo que es Las Digamos que los principios básicos Para comprar en BigPathToyZor.com Créanme que no se van a arrepentir Esto Ustedes aquí van a pasar Muchísimo, muchísimo tiempo Que quien quiere corazón Maldita sea no vi Van a pasar ustedes Muchísimo tiempo Aquí navegando En esta página Y deleitándose Con sus sucios ojos Todo lo que Star Wars tiene disponibles Para nosotros Al igual que BigPathToyZor.com Entonces pelados de Coriban Muchísimas gracias Por haber visto este video Paz, chao Que la fuerza los acompañe Y nos vemos en la próxima Algo que estaba olvidando Antes de irnos Son las preórdenes Cómo funcionan las preórdenes En BigPathToyZor.com Muy fácil Vamos a seleccionar Al general Grievous Que ya había mencionado Que si tiene la línea azul Del lado izquierdo Quiere decir que está en preórdena Y va a estar disponible Para febrero de este año 2019 Cuesta $33 Lo añadimos a carrito Y algo muy curioso Muy particular De las preórdenes Es de que cuando la figura Está disponible BigPathToyZor Te notifica Y aproximadamente De 30 minutos A 2 horas Después de esta notificación Es cuando te hacen el cargo A tu cuenta Paypal O tarjeta de crédito O tarjeta de débito Una opción Bastante coqueta Ahí se me trajo la lengua Perdón Es algo que se llama Pile of Loot Pile of Loot Vendría siendo así como que Tú vas comprando las figuras Pero todavía no te las envían Te las van juntando Hasta por 3 meses En una canasta virtual Para que cuando ya tengas Las suficientes figuras disponibles O ya quieres que te las envíen Pues te las vayan enviando ¿Cómo pudiéramos aplicar esto? Por ejemplo Podemos comprar a Grievous Podemos pagarlo Si todavía te quieres esperar A que te llegue el general Grievous Pues lo que puedes hacer Es ir comprando Más figuras Más figuras No sé Una cada quincena Porque puedes guardar ahí Hasta las figuras Hasta 3 meses Entonces si compras una figura Cada quincena 15 dólares 20 dólares Pues es algo muy rentable Porque ya el envío Te queda 28 dólares No sé si me di a entender Cualquier duda Pregúntame en mis redes sociales Así que pelados Ahora sí Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡No!